Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diséñame Diséñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Lo que me quieres Lo que me quieres Soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Te lo que me quieres Te lo que quieres Aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Oiga en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Seguramente Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses Un par de meses Medio año Año y medio ¿Qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos Un amante Un vividor O una deidad O una deidad Que sea Como tenga Que sea Que sea Lo voy a comprender Que sea Que sea Como lo quieras tú Que sea Yo tengo la virtud De acomodarme A lo que venga Y conformarme Con lo que obtenga Por amor Escalibro 50 Chiquitita Y Johan Sebastián El Rey del Caribe Seguramente Que un mal día Has de llorar Cuando terminen Tus febriles Ansias Locas De pecar Seguramente Que me vas a comparar Y encontrarás Que será tarde Cuando quieras regresar Que sea Como tenga Que ser Que sea Lo voy a comprender Que sea Como lo quieras tú Que sea Yo tengo la virtud De acomodarme A lo que venga Y conformarme Con lo que obtenga Por amor Que sea Que sea Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien Debemos respeto Te voy a cambiar El nombre En base A lo que has Traído Ahora te llamarás Gloria Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero Te quiero Como a ninguna Y puedo Cambiarte El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí Tú eres La gloria Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Oye Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Te voy a cambiar Para guardar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Y me amas 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 Delante de la gente No me mires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Y puedo cambiarte Y puedo cambiarte El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mi tu eres La gloria Ay Este secreto Ay Que me ha puesto Tan discreto Oye Oye Eres secreto De amor Eres secreto De amor Eres secreto De amor Eres secreto Eres secreto De amor Se llama San Goloteadito Y quiero escuchar A esta gente Rosario A ver Las palmas Con los hombros Con los hombros Con los hombros Oe Con los hombros Con los hombros Los hombros Lo que queremos Lo que queremos Ose Con los hombros De amor Allora Con los hombros La gloria Es Y Con los hombros Ar marinade ¡Pontan las palmas, México! ¡No los oigo! ¡Pontan las palmas, México! ¡Ya se me cansaron, viejitos! ¡Música! ¡Pontan las palmas, México! ¡Ya se me cansaron, viejitos! ¡Pontan las palmas, México! ¡Pontan las palmas, México! ¡Adiós! Rosa me rasta, compadre, mis botines de amor Ahora mismo bailes como el rato Nos han dicho relevos Le gusta bailar pegado al rumbo de la tambora Ese sabor de mi cuba lo que dice la dictadora Le gusta bailar pegado al rumbo de la tambora Ese sabor de mi cuba lo que dice la dictadora Que no mira A los oigo Que no mira Que no mira, me suena bailar saco lo que a ti, compadre Saco lo que a ti, compadre, saco lo que a ti Le gusta bailar pegado al rumbo de la tambora Ese sabor de mi cuba lo que dice la dictadora Le gusta bailar pegado al rumbo de la tambora Que no mira, me suena bailar pegado al rumbo de la tambora La verdad es que es cantarosa Gracias No se me vaya ¡Gracias! 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 Me escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No has de saber que el cariño ¡Más gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué daño le hace mi amor? ¡Gracias! 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 En esta vida, señor No hay suerte pa'l hombre honrado No hay suerte pa'l hombre Me escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hice mi amor Amor bien intencionado En esta vida, señor No hay suerte pa'l hombre honrado No hay suerte pa'l hombre 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 ¡Gracias! 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 No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces siento recordar A recordar cosas Más no se pienso en qué vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció muflado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón ¡Gracias! 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 Shit, así no quiero vivir Me voy a comprar un perro para que ahuyen mis noches Pa' que ahuyente los reproches que llegan de madrugada Cuando le digo a mi almohada que la amo y no me contesta Y Soledad hace fiesta, fiesta, muda y socarrona La soledad, la soledad es cabrona y no la voy a aguantar Mejor me voy a comprar un perro como he pensado Pa' que se muera a mi lado O yo muera al lado de él Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquistala Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Tú la guitarra y yo maraca Conquistala, amala Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como dice el maestro Como dice el maestro Shox Shox Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Esta oportunidad Que tu vida resuelvas Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Eres bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No esperes a quedar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin ti, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor si intentas Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema Eres belleza mujer, te irá mejor sin ti Te irá mejor sin ti Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Un lobo domesticado, tu loco enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado, tu loco enamorado Como tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado, tu loco enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado, tu loco enamorado Tu mascota fiel Tu lobo domesticado, tu loco enamorado Siempre quiero ser Tu lobo domesticado, tu loco enamorado Tu lobo domesticado, tu loco enamorado Sigues aquí En este corazón viejo y cansado Que de tantos recuerdos me trae jorogado Con todo y eso Con todo y eso a veces me recuesto boca arriba Para pensar en ti Para pensar en ti y para ver la luna llena Que entre paréntesis Que entre paréntesis Hoy me dijo Qué pena Qué pena que aún siga en tu alma esa Te decía que me recuesto boca arriba Y te confieso Que se me agua la saliva Pensando en esos besos Pensando en esos besos Que solo en sueños he de darte Pues de este amor De este amor no habrá segunda parte De este amor moriste De este amor no existe principio ni final De este amor existo yo eternamente Yo y tu recuerdo totalmente Totalmente atemporal Le di Sí, le di Oro del sol flores de mi alma Alimenté con calma Sus sueños y su vanidad Se fue Tirando todo por la borda Se hizo la sorda Yo preguntaba dónde vas Se fue Se fue Montó en los lomos de un potro Gritando mi destino es otro Dijo iba a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Sé que un día va a salir Con que me necesita Se va a arrepentir Mi niña mimada Se va a arrepentir Sé que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Le di Sí, sí le di Sí, sí le di Le di razones para amarme También de odiarme Más de un motivo Sí, le di Se fue Siguiendo un sueño diferente Más nuevo, menos transparente Dijo iba a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Sé que un día va a salir Y con que me necesita Se va a arrepentir Mi niña, mi mala Se va a arrepentir Sé que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Se va a arrepentir Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo?